¡Buenas, blu! ¿Cómo anda la banda? Yo estoy viendo a United Pum, pam, pum Juego a River hoy contra Banfield Previo al Superclásico Tranquil En dos horitas nos vamos, tranquila para la cancha Estoy cansado mal, eh Mal Detonación Yo ojalá, ahora después voy a hablar de mi once Lo que espero de River hoy y demás Pero ojalá que jueguen los pibes Bueno muchachos, ya estamos un poquito bañados Ya estamos un parolijadito, camiseta de River Conjunto, TAC, estuvimos tomando unos matecitos recién Con familia, estuvimos viendo una película Llega Air Que habla de Michael Jordan y Nike Hiper recomendable y como siempre está un poco tarde Bueno muchachos, ahí estacionamos el auto Estamos por entrar a la estación De la Lucila, hoy le traje para prestarle a juego Un piluso, no sé si se le va a regalar Vamos a ver que onda si le queda, fue más cabezón Que yo creo, así que nada, este está buenísimo Pero bueno, él quiere un piluso hace rato Y yo tengo de dos, vamos a prestarle uno Bueno, estamos llegando a la estación Yo este, que les voy a decir Le van a decir lo que yo pretendo de River hoy Por las dudas, antes de arrancar Mirá, hace calor ahora El pantalón largo que yo lo voy a remangar igual Lo voy a terminar remangando Pero este es infantable porque parece que se larga la lluvia O sea, vecina nomás Pero nada, ojalá Me gustaría ver a mí a Santana de 3 por Enzo Díaz En algún momento hoy Realmente, Herrerita lo veo sólido Obviamente es Herrerita Todo mi 23 lo puteé Los dos centrales de hoy, González Pires y Pablo Díaz Lo quiero en el equipo, son los más importantes Y repito lo que vengo diciendo siempre Si hay que agregar un central No se tiene que sacar ninguno Y yo agar a Fonseca, me encantaría que jueguen Y después que juegue Subiabre, Echeverry, más tanto bueno Roberto, pero bueno Todo lo que me gustaría que juegue el River Dudo muchísimo Pero bueno, veremos cuál es el equipo de planta del Micho Que ustedes ya saben, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Dónde está acá? ¿Quién es? ¿Dónde está acá? ¿Quién es? Guajaron el auto No ve esa fiesta U se ve el chalaco Ni como hace Y el pecado es que va con el Zipaná Todos los mismo a la tarde yo vengo al extraje Y el nivel es más grande de todos y nunca abandonó A nosotros Falta una hora para el partido Estamos llegando tarde Micho no sabe pero estamos llegando tarde el partido Vamos a arranque hoy eh Si por eso, vamos a arranque y estamos llegando tarde Acá infiltrados entre la hinchada boludo Estamos haciendo los boludo para entrar rápido Pero ya avisamos a la roca Porque ahora nos metemos con la gente Y nos metemos a jugar Ya recién nos preguntó Mati con quien formábamos boludo Pero bueno, no podemos decir todavía No, valen de 9 y yo soltito atrás Distribuyente Che, menos mal que no me convocó, tengo un calor En unas escaleras de mierda Hay brito, ascensor brito Ah, mirá que falta No juego mal, hoy no juego Te voy a correr a vos, boludo Quien pedo Mirá, el sol está ahí Y nosotros nos sentamos acá Abrame el solcito, grito Grito, no te pide un ascensor Apagá el sol un rat Claro, boludo Y nos sentamos acá Y nos sentamos acá Ahora está aquí arriba, si no conocemos un poco más Con su ritmo Un Tommelo Un Tommelo Peitudes, un Tommelo Al community La vi, la vi, la vi, la vi, la vi, la vi Te emociona, alysics emociona Bueno, vamos con las predicciones de los muchachos. ¿Valen? Está bien. Bueno, no more. ¿Cinco? ¿Aca? 6-0. ¿Javi? ¡Hala, chiquen! ¡Hala, chiquen! ¡Naaaa! Acero. O sea, 5, 6, 4. 3-0. Están todos locos los tipos, pará. Estaba roguero, muchachos. ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Jugá! ¡La concha de tu madre! ¡Dale! Bueno, muchachos. Ya estamos volviendo a casa. La verdad... Ahora bueno, yo acaso voy a dar un poquito de análisis Para que escuchen de lo que opino Siento que en River Hoy, al menos sensación de cancha Hay un nivel de exigencia Que no entiendo muchachos, de verdad no entiendo Para analizar Preocúpense ustedes, cada uno de lo que Está haciendo en su casa, en su vida Hay un nivel de exigencia que No lo comprendo, de verdad Bueno gente, no hice un análisis Para este video, pero si está subido El video del análisis del partido de River Banfield En mi canal de Youtube, ya está subido Así que vayan a verlo y comentarlo Bastante contradictorio Me enojé bastante creo, así que va a estar gracioso Que lo puedan ir a ver, gente no se olviden de suscribir Hay un 70% de gente Del canal que está viendo los videos Y no está suscripta, así que me llevan un montón Realmente a mi me llevan un montón si se suscriben Y nada, no olviden dejarle like Si les gustó el vlog muchachos, si les gustó el vlog Y si quieren más vlog, y ojalá Ojalá haya vlog River, Boca, lo que más deseo Es poder ir a la cancha, recuerden ustedes Que no tengo tu lugar en el Monumental O sea, no soy socio adherente No voy a la cancha, asegurado A eso quiero ir Así que ojalá que pueda conseguir la entrada, gente Nos vemos en el próximo video Y vamos River